Buenas tardes a todos. Es un placer presentar hoy la conferencia del profesor don Julio Sánchez Solis en este ciclo los martes en el Paraninco. Sin lugar a dudas podemos decir que el profesor Julio Sánchez ha dedicado toda su vida a la Universidad de Zaragoza en la que ha recorrido todas las etapas de una fructífera carrera académica. El profesor Julio Sánchez es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Zaragoza, disciplina en la que se doctoró en 1981 con su tesis Valores, Precios y Tasas en Matrices Tecnológicas Generales. En 1976 se incorpora a esta universidad como profesor ayudante, posteriormente como adjunto interino, alcanza el grado de titular de universidad en 1986 y en 1996 accede al cuerpo de catedráticos de universidad en el área de fundamentos de análisis económico, desarrollando su actividad docente investigadora en el departamento de análisis económico. En el año 2019 fue nombrado profesor emérito de la Universidad de Zaragoza. Los que conocemos al profesor Julio Sánchez creo que estaríamos de acuerdo en definirlo como un docente investigador vocacional con una excepcional capacidad de trabajo, gran generosidad científica y una especial intuición para identificar y analizar temas candentes y centrales en economía como es el tema que hoy presento. Estas características le han llevado a una intensa vida académica y a una reconocida trayectoria investigadora. Como docente ha impartido docencia de grado y posgrado en materias como matemáticas, microeconomía, crecimiento y desarrollo, teoría de juegos, modelos imputado por medio ambiente. Ha dirigido 12 tesis doctorales y actualmente está dirigiendo otras dos. Ha dedicado también su tiempo a distintas tareas de gestión como director del servicio de publicaciones de la Universidad de Zaragoza, director del departamento de análisis económico o como adjunto al decano de relaciones internacionales de la facultad de economía y empresa. En su faceta investigadora el profesor Sánchez es un referente nacional e internacional en la modernización multisectorial, en el estudio del cambio estructural y tecnológico de los sistemas económicos y en el estudio de los impactos ambientales. Con sus primeras contribuciones sobre valores agua ya en los años 90 y los trabajos siguientes, el profesor Sánchez abrió una novedosa y fructífera línea de trabajo sobre valoración de impactos ambientales a través de modelos input output, desarrollando indicadores capaces de capturar la compleja red de relaciones de dependencia dentro y entre las economías, sus efectos sobre la productividad y el crecimiento y los trade-offs entre los sistemas económicos y ambiental. Su estudio de la dinámica, los ciclos económicos y el papel del cambio tecnológico como motor del crecimiento a largo plazo han sido también importantes contribuciones a nuestra disciplina. Esta aproximación a la economía multisectorial, dinámica y abierta al medio ambiente que fue original y arriesgada en sus inicios es hoy un elemento central y asumido por gran parte de la academia y las instituciones internacionales para entender el alcance de hechos como la crisis de 2008, el impacto de la reciente pandemia o los actuales procesos de transición hacia economías bajas en carbono. La intensa investigación del profesor Julio Sánchez en estas líneas se ha plasmado en más de 150 publicaciones en las revistas de mayor prestigio en su campo como Economic System Research, Ecological Economics, Energy Economics, Journal of Evolutionary Economics o con su papel de investigador principal en más de 30 proyectos y contratos de investigación. Esta labor investigadora fue también reconocida en 2013 con su nombramiento como socio de honor de la sociedad hispanoamericana de análisis input output. Finalmente es de destacar que a lo largo de más de 20 años el profesor Julio Sánchez ha construido, liderado e impulsado un grupo, un activo grupo de investigación, el grupo Crecimiento, Demanda y Recursos Naturales que creo que es una buena muestra de su generosidad y legado. El equipo formado por más de 20 investigadores de todas las edades y en todas sus etapas de la vida académica, muchos de los cuales le acompañamos hoy también. A todos nosotros el profesor Sánchez nos ha transmitido su honestidad científica, el compromiso con la institución y la necesidad de preguntarnos y abrir nuestra perspectiva de análisis para un verdadero avance de la disciplina. Un ejemplo de estas preguntas y perspectiva es la conferencia que hoy imparte, la última onda larga económica 1975-2010 y su concreción en España. Buenos días o buenas tardes a todos según a qué hora me estéis viendo. Me gustaría en primer lugar agradecer las amables palabras de Rosa, siempre muy por encima de lo que son merecidas. Me gustaría también agradecer al profesor Lobo por sus esfuerzos por mantener vivo este ciclo de conferencias los martes del PANINFO. He disfrutado preparando esta conferencia y espero que duren durante muchos años. Lo que voy a contar, la última onda larga económica 1975-2010 y su concreción en España, es una cierta reflexión de cómo la crisis de 2008 impactó en mí personalmente y en particular en la Academia de los economistas. La verdad es que la crisis de 2007-2008 fue brutal social y económicamente, pero se ha insistido poco en que también fue brutal para las concepciones que en esos momentos teníamos una mayoría de economistas. Como dice Cruzman, ¿qué es lo que hicimos tan mal? ¿Cómo pudo llegar a una crisis que no estábamos esperando? Es más que decíamos que era casi imposible. Realmente hay un periodo anterior, desde los mediados de los 80 hasta la crisis, que es el periodo que se llama la gran moderación, en donde se consiguen, a través de las políticas de los gobiernos y a través de las políticas de los bancos centrales, un crecimiento relativamente sostenido y positivo, quizás no tan alto como se deseaba, pero un crecimiento constante y además en general sin inflación. Eso aumentó la confianza de los economistas en que éramos capaces de controlar lo que estaba pasando. Sin embargo, la crisis nos puso en nuestro sitio. Algo había fallado, algo nos habíamos equivocado. Y creo que al menos deberíamos de reflexionar sobre dos líneas que son las que yo voy a intentar explicar un poco en esta presentación, en esta conferencia. Creo que valoramos una cuestión y es el fenómeno de incertidumbre en todo el crecimiento económico. Y no sólo el fenómeno de los cisnes negros, se ha comentado mucho, sino que es que en el crecimiento hay muchos aspectos que son realmente inciertos. Prácticamente no se sabe cuándo va a haber una nueva tecnología que nos permita sustituir una tecnología anterior que nos damos cuenta de que ya no nos rinde adecuadamente. Además, creo que se valoró también una cuestión y es la coevolución de muchos aspectos sociales de cara al propio crecimiento económico. Indudablemente la tecnología es muy importante, pero el marco social, el marco institucional, el marco tecnológico son facetas que también influyen claramente en el crecimiento y que en realidad evolucionan. Esta es la tesis que voy a plantear. Realmente muchos economistas, en vista de la gravedad de la crisis, después de hablar de crisis bancarias, empezaron a pensar que la historia era mucho más complicada. Y hoy ya no se habla tanto de la crisis bancaria, sino del periodo de la gran recesión, para intentar caracterizar esa crisis. Y cuando se habla de la gran recesión, muchos empiezan a hacer puentes con un periodo también muy conocido históricamente, que es la gran depresión de 1929. Es más, hay economistas que empiezan a hacer puentes desde el punto de vista de estructuras financieras entre un momento y otro. Y realmente estas analogías financieras existen. Es más, estos economistas cuando se intentan plantear qué es lo que ha pasado, se dan cuenta de que quizás tendríamos que volver a usar explicaciones de las que se usaban en el 1929. Y en ese sentido tenemos a Sumpeter, que desarrolla toda la teoría de ondas largas. Pero que también tenemos que incorporar componentes que no son puramente económicos, pero que son muy relevantes. El que más claramente ahora todo el mundo asume es el cambio climático. Pero debemos de pensar también, por ejemplo, en los problemas de aumento de la desigualdad, el problema que he puesto encima de la mesa Pickett y con sus libros. O el problema de la globalización. ¿Cómo ha influido la globalización realmente en la crisis y qué importancia tuvo los procesos de globalización y cómo se desarrollaron? Es en este contexto donde yo voy a centrar la conferencia y voy a intentar dividirla en tres partes. En la primera voy a dar mi visión de cómo entiendo la dinámica económica y cómo se relacionan con las ondas largas. En la segunda intentaré dar pruebas que confirmen que la conjetura de afirmar que ha habido una onda larga del 75 hasta el 2010 no es una conjetura tonta, sino que es robusta y que hay razones sólidas para justificarla. Y en tercer lugar veré en qué medida esto ha influido en España, si España hemos sido un caso raro. Adelanto soluciones porque creo que es una buena guía para oír mejor y comprender lo que vaya contando. Bueno, defiendo que desde el 29 hasta el 2010 ha habido dos grandes ondas largas que se unen en los años 70. Estas ondas largas han tenido características paradigmáticas muy distintas, que les dan un carácter de unidad socioeconómica, económico diferente y que por lo tanto se puede identificar con ondas largas distintas y además veremos que la economía española realmente ha estado encardinada dentro del movimiento de las ondas largas. Bueno, pasemos a la primera parte. ¿Cómo habría que concebir o cómo habría que pensar la dinámica económica para procurar reducir el error que se produjo en el 2007-2008? ¿Cómo nos podemos ir preparando mejor para que la próxima crisis, cuando llegue, al menos nos coja más preparado? Siguiendo a Mario Bunge, el filósofo argentino-canadiense, que estudia la evolución y el desarrollo de las ciencias sociales, yo tengo una visión claramente co-evolutiva en el sentido de que creo que hay componentes diferentes de las ciencias sociales que evolucionan, que dan lugar al crecimiento, que tienen autonomía parcial pero que también tienen interrelaciones profundas. Y esas componentes es claramente una la económica, que es la que nos hemos fijado fundamentalmente hasta ahora. Estaría la producción, el consumo, el dinero, los recursos existentes. Pero hay una componente, por ejemplo, social muy importante. La componente social son las relaciones laborales, el sistema financiero, los niveles de corrupción, la economía sumergida. Hay una institucional, como es el sistema político concreto que tengamos. No es lo mismo estar en Europa que estar en China, o el sistema de impuestos, o la educación universal. Y una componente tecnológica es que en cada momento tendremos unas tecnologías distintas. Y cada tecnología tiene productividades y determina, digamos, unas relaciones sectoriales. En ese sentido, pues, creo que es importante... Bueno, ¿qué consecuencias tiene exactamente esta visión coevolutiva? La principal consecuencia de asumir una visión coevolutiva es que va a ser muy difícil seguir defendiendo que el crecimiento va a salir. Lo normal es que si hay relaciones complejas, si hay fenómenos de incertidumbre, lo normal es que esperemos que la evolución económica y el crecimiento sea en onda. Y esto no será una cosa anormal que ocurre porque no hemos sabido controlarla, sino que esto es lo normal y lo que tendremos que aprender es a ver cómo reaccionamos cada vez mejor a esas ondas que nos van a aparecer. Y por otra parte, viendo un poco la línea de los evolutivos y de la gente que admite la coevolución del fenómeno, debemos esperar la aparición de resultados emergentes. Yo creo que en nuestra experiencia de las últimas décadas hay dos ejemplos claros de resultados emergentes que, además, confirman parcialmente esta visión coevolutiva. Una sería el estado del bienestar. Es muy difícil defender que el estado del bienestar es simplemente el resultado del conflicto entre trabajadores y empresarios. Trabajadores y empresarios discuten sobre salarios y sobre tasas de beneficio, pero las transferencias de renta desde el estado no se discuten exactamente en el contexto de la empresa. O las pensiones es una cuestión radicalmente distinta. El propio estado del bienestar, que es fundamental en la forma de crecimiento que tenemos, es un resultado coevolutivo de componentes institucionales, de componentes sociales y de componentes económicos. Y lo mismo diría de las ondas largas y explica, quizás, que las ondas largas ha costado mucho confirmar su existencia cuando se han mirado solo como fenómenos puramente económicos. Las ondas largas tienen, indudablemente, unas componentes tecnológicas. Es el boom tecnológico que después explico y que insistió muchísimo Schumpeter. Es ese plasma en una serie de ciclos de Juglar, que son inversiones que se agotan y que al cabo de 8, 10, 11 años se sustituyen, pero existe después también una componente social e institucional que recubre un periodo y que le da unidad como elemento, ente histórico y económico. Y es cada uno de estos entes conjuntos, sociales, institucionales y económicos, lo que acabaremos llamando ondas largas. Antes de entrar en datos de prueba, de confirmación de su existencia, veamos también cuál es la visión de Schumpeter para entender en qué medida incluso la visión de Schumpeter era relativamente miope en algunos aspectos. Schumpeter, cuando habla de los ciclos económicos, y es una de las grandes explicaciones que se dan a la crisis del 29, él habla de un boom innovador, de tecnologías básicas que cambian, digamos, el paradigma anterior y que se van a expandir por todos los sectores y que van a sufrir mejoras constantes. Mientras se extienden por otros sectores y sufren mejoras, se crea una fase de prosperidad o positiva. Cuando se llega a los límites de la expansión, todos los sectores las han asimilado y cuando las mejoras cada vez se vuelven más difíciles, se entra a una fase de caída. Es la visión, digamos, elemental del boom tecnológico. De acuerdo con esta visión, Schumpeter habla de cuatro fases, recuperación, expansión, recesión y depresión. Las dos primeras son expansivas y las dos segundas son de caída. Pero Schumpeter, además, cuando escribe su libro sobre ciclos económicos, hace una serie de afirmaciones, yo creo que en línea con una visión excesivamente económica. Él habla de que son ciclos que comprueba históricamente que se han repetido cada 50 o 60 años. Él habla de que dentro de esos ciclos hay seis ciclos de Juglar, o sea, seis procesos de inversión y sustitución. Y además, curiosamente, cuando le habla, intenta abordar el problema de las guerras, dice que las guerras no son un problema de los ciclos. En realidad, lo que está diciendo es, aquellas cosas que no son puramente económicas, las dejamos fuera. Con una visión co-evolutiva global, yo creo que no podemos en estos momentos afirmar una longitud fija, no podemos decir que van a durar 60 o 70 años. ¿Por qué? Porque existen demasiados componentes de incertidumbre, porque existen demasiadas cosas que no conocemos. Por lo tanto, puede haber ondas largas más cortas y más largas. O sea, podría haber ondas largas de 80 años, pero realmente las puede haber más cortas. Las que yo he estudiado desde el 29 hasta hoy, lo que me he encontrado es que hay claramente dos ondas, que se parecen más o menos en el 75, y son más cortas que la que da su pecado. Una tiene 44 años y otra tiene 34. Si son más cortas, pueden ser más largas, no se puede afirmar el número de ciclos de Yuglar, que son ciclos entre 7, 8 y 11 años. Bueno, en las ondas que voy a estudiar, nos encontramos que en la primera solo hay 5 ciclos de Yuglar y en la segunda solo hay 4. Y es más, creo que no se puede asumir la hipótesis de que cosas como los grandes conflictos sociales o las guerras son anomalías que se presentan que no tienen importancia. A mí me resulta muy difícil entender este periodo histórico y pensar que la Segunda Guerra Mundial no fue relevante para la evolución del crecimiento económico. O me resulta muy difícil pensar que los conflictos de Berkeley o el mayo francés no fueron significativos para la transición, desde una onda que iba a acabar y que acaba realmente con la crisis del petróleo, a otro periodo que va a empezar en los años 70. O que las guerras que hay hoy en Oriente Medio no son significativas. Creo que hay problemas de la distribución muy importantes y que están asociados con este fenómeno. Tenemos que admitir las ondas largas, pero creo que las ondas largas requieren inevitablemente una visión co-evolutiva, no solo económica, y que debemos de probar tanto o encontrar tanto sus características sociales, institucionales, tecnológicas como económicas. Esta sería la primera parte. Esta es la visión de cómo entiendo la dinámica económica. En general, los economistas nos hemos fijado, yo creo, demasiado poco en la dinámica, pensando siempre en el problema concreto. Pero asumiendo ya una visión co-evolutiva de este tipo, el problema es que tenemos que probar que las ondas largas no son solo ideas mentales o conjeturas que yo estoy lanzando sin más, sino que hay datos que nos confirman que podemos hablar de que existen las ondas largas, en concreto, que del 31 al 75 podríamos hablar de una onda larga, y que del 75 al 2010 podríamos hablar de otra onda larga. Y además tendríamos que comprobar que dentro de esas ondas hay realmente ciclos de tiempo. Hay, por lo tanto, dos partes. Tenemos que usar los datos económicos directos, y para ello lo que hago es usar datos de la Reserva Federal, del Madison Project o de la OCDE, para comprobar que realmente yo puedo, desde el punto de vista de datos económicos, contrastar al menos parcialmente la conjetura que estoy lanzando, de que hay dos ondas. Con estos datos voy a comprobar que la ruptura en el 75 es real, y voy a comprobar, usando técnicas, o sea, filtros de Buster-King, voy a comprobar que existen ciclos de lluvia. En este sentido hago una reivindicación positiva a favor de algo que dijo un compañero de mi facultad hace tres o cuatro semanas. En la economía hoy es necesaria las matemáticas, son necesarios los modelos. Lo que pasa es que hay que usar bien las matemáticas y hay que usar bien los modelos. Las matemáticas malas, mal usadas, o los modelos malos no nos sirven, pero son importantes reclamar que la econometría, por ejemplo, es un instrumento fundamental para conocer qué es lo que está ocurriendo. Y por otra parte, si queremos conocer el aspecto social, tendremos que hacer una revisión de qué ha ocurrido históricamente, y digamos a la revisión de qué, de cuál ha sido la evolución social y económica desde el 29 hasta. Son los dos componentes. Bueno, yendo a las pruebas. Bueno, para probar el contraste estructural he usado un test típico de econometría, muy simple, quizás el que usamos primero todo el mundo, que es el test de Shaw, y lo que he hecho es intentar comprobar si el año 31, el 75 y el 2010 mostraban rupturas estructurales. La verdad es que, salvo para Alemania, que me falla el 2010, pero que no me falla para el 2008, observamos que hay una ruptura en los datos de la Reserva Federal, que son datos trimestrales, que permite decir que todo este periodo se puede romper en dos grandes bloques, cuya, unos años anteriores en el 75 y años posteriores en el 75. Luego podríamos, en principio, lanzar la conjetura de que hay dos grandes ondas. Estas ondas tienen ciclos de Juglar. Con el sistema de filtraje comprobamos que hay cinco ciclos de Juglar en la primera onda y cuatro en la segunda. Y quizás uno se plantea, ¿y qué pasa después del 2010? Hay un tiempo entre el 2010 y el 2018, 2019. En el 2018 había síntomas de que estábamos entrando en una crisis, tipo caída de Juglar, pero se ha agudizado todo con la pandemia de la COVID. El problema es si el periodo 2010, 2018, 2020, sería también de la segunda onda o de la primera. En mi opinión, el paradigma, lo que son las características sociales e institucionales, van a ser muy diferentes. Este periodo después del 2010 va a estar marcado, por ejemplo, por la genómica, que no existía en el periodo anterior, que era poco relevante. Va a estar caracterizado por un dominio de las comunicaciones muchísimo, de las tecnologías de comunicación muchísimo más fuertes que la anterior, por la tecnología, por una serie de técnicas muy diferentes que creo, lanzo la conjetura de que después del 2010 vamos a tener otra onda, ya veremos cuando acaba, ya veremos si es más o menos largo. Y que las dos ondas que tenemos, con su ciclo de Juglar, son 31,75, más o menos, 75,75. Bien, voy a mostrar los datos filtrados, datos básicamente de la Reserva Federal y de algunas otras fuentes. Observamos la producción de los Estados Unidos, observamos que realmente hay cinco ondas hasta el 75, y que después hay cuatro ciclos de Juglar en la segunda onda. Son aún más claros cuando cogemos los datos de la producción del Reino Unido, primera onda, segunda onda, tercera onda, cuarta y quinta. Perdón, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo y quinto ciclo de Juglar. Y en la segunda onda, primer ciclo de Juglar, segundo, tercero y cuarto. Estos serían los datos para España. Ocurre lo mismo. Sin embargo, alguien, Pesicad, se daría cuenta de que en España en los años del 75-85 pasa algo. Aquí esto correspondería al primer ciclo de Juglar, pero aparentemente esto no es un ciclo. Y alguien diría, ¿qué ocurre aquí? Se ha roto la teoría. Todo lo contrario. Esto es el periodo de la transición española. En el periodo de la transición española, la influencia de los componentes sociales e institucionales es brutal sobre la economía, y lo esperable es que los datos económicos estén totalmente alterados. Que el ciclo aparece totalmente deformado. Que es lo que se está mostrando realmente en este primer ciclo de la segunda onda en el caso de España. Es, por tanto, más bien una confirmación con una refutación de la propia teoría que estoy explicando. Bueno, estos son datos para Alemania ya de la segunda onda, en producción industrial y en inversión. En ambos casos se muestran claramente los cuatro ciclos. Bueno, los ciclos aparecen tan claros porque son datos filtrados. Si los datos no fueran filtrados, se vería mucho menos claro. Estos son datos de nuevo para España, en producción industrial y inversión. Y de nuevo observar que en el primer periodo, los años 75-85, aparecen como ciclos anómalos, como consecuencia de los fuertes cambios sociales e institucionales que se están produciendo. Con esto probaríamos lo que se hace normalmente. Esto es la econometría aplicada a los datos. Nos dicen que al menos no es absurda la conjetura de que hay dos ondas, que se parten en el 75 y que además dentro de cada una de las ondas hay ciclo de lluvia. Pero si queremos realmente ver que son dos entidades independientes, debemos ver que hay una caracterización, digamos, institucional, social, muy diferente en una y en otra onda. Caracterización que hace que cada onda se pueda considerar como un elemento independiente. Y para ello me voy a fijar en el aspecto científico, me voy a fijar en el sistema monetario, en el gobierno, en el mercado laboral y en la tecnología típica de cada época. Desde el punto de vista científico, si pensamos antes del 75, la academia lo que decía es que el keynesianismo es uno de los grandes elementos para controlar el crecimiento económico, la inversión y fomentar la demanda en la forma de crecer. Y a la hora de analizar, por ejemplo, la relación entre empleo y inflación, se decía que el empleo y la inflación van paralelos. Crecen ambos a la vez o decrecen ambos a la vez. Lo que se denominaba la relación de la curva de frío. Sin embargo, en este aspecto, en los últimos años de los 60 y sobre todo en los 70, nos encontramos con un test que nos dice que algo nos hemos equivocado en la academia. Es lo que se llama la estaflación. La estaflación lo que nos dice es que no crecen a la vez el empleo y la inflación, sino lo contrario. Aparece en una serie de años y en muchos países en donde la inflación y el desempleo crecen a la vez. Esto rompe parte de la teoría o del apoyo al keynesianismo. Se desarrollan nuevas visiones económicas. Aparece una visión mucho más neoliberal. Es la revolución monetarista de Freeman. Y aparece un factor importante que son las expectativas racionales como un criterio de interpretar lo que está pasando en la economía. Las expectativas racionales vendrían a defender que los agentes somos capaces de entender lo que está pasando y que nuestra adaptación individual es mucho más eficaz que la adaptación que hacía el gobierno a través de políticas cuando hacía una política keynesia. Vemos que hay dos visiones científicamente muy distintas que permiten hablar de dos periodos histórico-económicos distintos. Veamos el sistema monetario. Antes del 1929 la regla era la conversión de la moneda al patrón. La primera onda 2975 está caracterizada por los acuerdos de Burton Woods y lo que dicen es que los Estados Unidos garantizan la conversión del dólar en oro y por lo tanto si nosotros convertimos una moneda en dólares tendremos una garantía de oro. Hay una convertibilidad parcial. Los déficits de los Estados Unidos sobre todo en la guerra del Vietnam llevan al presidente Nixon a decir ya no reconocemos este acuerdo no admitimos la convertibilidad no garantizamos la equivalencia en oro y por lo tanto las monedas quedan libres. Cada uno sustituye como pueda. Esto da lugar a un sistema monetario muy diferente. No solo digamos el sistema monetario diferente sino que si nos fijamos en la regulación bancaria que es otro aspecto del sistema monetario básico o financiero con la experiencia del 29 la economía lo que hace es intentar regular el sistema financiero y separa las bancas de depósito y la banca comercial. Después del 75 hay todo un movimiento en sentido contrario hasta tal punto de que cuando se llega al 2007 lo que tenemos es prácticamente una situación totalmente liberada para el sistema financiero y la banca de inversión y la banca de depósitos ha vuelto a unir. Durante una onda se fue en un sentido durante la otra se fue en sentido contrario. El institucional bueno el gobierno en la primera onda defiende y desarrolla el estado de bienestar se fomenta la expansión del sector público tanto industrial como de servicios y en ese sentido es muy relevante la política fiscal. En la segunda onda lo que tenemos es privatizaciones reducción del papel del Estado reducciones incluso de los impuestos esto es lo que se llama la curva del EFER que viene a decir si nosotros reducimos los impuestos hay más dinero en manos de los agentes los agentes pueden invertir y al invertir crearán más actividad económica y aumentará el empleo. O sea no tiene que ser el Estado quien haga una política de aumento del empleo que ya reduciendo impuestos ya se creará ese incremento del empleo. De nuevo dos visiones muy contradictorias. En el mercado laboral en la primera onda hay claramente un aumento de la equidad esto es reconocido prácticamente por todos y después muestro unas gráficas en donde se verán y hay un papel muy relevante de los sindicatos. En la segunda en cambio lo que se ha detectado es claramente un aumento de la desigualdad en la distribución de las rentas una pérdida de la relevancia de los sindicatos y un aumento de cualificaciones tipo asociados a las ICTs. Ya en el mercado tecnológico desde el punto de vista tecnológico pensemos que las tecnologías fueron muy distintas. La primera antes del 75 podríamos decir que la televisión los electrodomésticos la revolución verde las granjas industriales o la penicilina fueron típicos y característicos de este periodo. el 70S después del 75 van a dominar los ordenadores internet la cirugía los trasplantes y el uso masivo de plástico. De nuevo tenemos pues una situación distinta. Yo creo que con estos marcos paradigmáticos con estas características de cada onda es bastante sólido defender que existen dos ondas largas una que llegaría hasta el 75 con sus características sociales institucionales y sus ciclos y otra después del 75 también con unas características muy diferentes. Para confirmar la afirmación de Piketty de que realmente ambas ondas tuvieron tendencias a la distribución de la renta muy contrarias hemos estado aquí los índices de Gini observar que hasta el periodo más o menos 75 los índices de Gini de una forma muy irregular van bajando eso quiere decir que está aumentando la igualdad en la distribución de las rentas y posteriormente empiezan a crecer cual quiere decir que la segunda onda aunque lentamente es una onda en donde se va hacia una mayor desigualdad y quizás aún sea más claro el siguiente gráfico aquí estoy representando el peso que tiene en el valor añadido el 1% de la renta es mayor hasta 75 ese peso va decreciendo pero a partir de 75 80 en todos los países de la muestra el peso que tienen las rentas altas es creciente lo cual quiere decir que está aumentando claramente la desigualdad de la distribución bueno y ahora me quedaría la tercera parte es intentar ver que esto realmente conecta con España o sea que España no es un caso anómalo sino que estos mismos hechos han estado en la economía española y si los investigamos los podemos encontrar bueno para el caso de economía española voy a usar unos datos distintos el equipo de investigación en el cual trabajo ha elaborado una serie de tablas impulsadas pues que van desde el 80 hasta el 2014 esa tabla permite conocer la economía estructuralmente y por sectores y por lo tanto hace un análisis más fino eso quiere decir que los datos que voy a poner para la economía española en esta parte final no son datos filtrados son datos directos en la medida que son datos recogidos que recogen la economía y que son coherentes en la economía fue la segunda onda positiva para la economía española bueno ya vemos como el valor añadido crece claramente arranca desde los 80 llega a un máximo en el 2007 después aparece la crisis y indudablemente esos años cayó bueno olvido después variaciones de crecimiento y de crecimiento pero si vemos una cosa que de cara a interpretar aunque no podemos profundizar en esta conferencia es muy importante observemos que prácticamente el 50% de este valor añadido está asociado a servicios no tecnológicos esto en buena medida son turismo restauración pequeños comercios servicios que son muy importantes para generar valor añadido pero que tienen una componente tecnológica muy pequeña que por lo tanto tendrán una conducta relativamente compleja cuando pensemos en un boom tecnológico del tipo de la ¿qué es lo que se llama? en el conocimiento de este marco lo primero que nos vamos a hacer es la misma pregunta ¿tenemos ciclos de juglar dentro de la onda en el caso de español? bueno estos son la evolución de las tasas de valor añadido lo que observamos es que hay un primer ciclo que se puede interpretar hasta el 84 sería el primer ciclo de juglar hay un segundo ciclo que llega hasta el 92 que es el segundo ciclo de juglar un tercero que llega hasta el 2002 y un cuarto que llega hasta el 2008 luego la economía española una vez que se cogen con los datos lo que nos encontramos es que los ciclos de juglar que aparecen analizados en toda la economía mundial indudablemente van coordinados no van exactamente sincronizados pero que van digamos ligados unos con otros también se manifiestan en la economía española podríamos admitir que la economía española está dentro del marco de una onda con cuatro grandes ciclos de juglar tiene un boom bueno medir el impacto que la tecnología tiene en la economía es muy difícil uno de los indicadores más sencillos con excepciones es la productividad total de los factores son datos de Euclens directamente sin ningún filtrado y tiene esta representación desde el 80 hasta el 2000 observamos que lo que nos está diciendo es en los primeros años la importancia del cambio tecnológico puro no del crecimiento de la economía del cambio tecnológico puro fue cada vez más alta alcanzó un pico en el 85 se mantuvo más o menos hasta el 95 y después va cayendo esto es la típica evolución típica de un boom con esto podríamos decir aquí ha habido una onda tipo Schumpeter con un boom una difusión unas mejoras graduales hasta que se agota digamos el propio boom todos los sectores se evolucionan igual no y esto es lo que hace que permita un análisis más fino de la economía española este es el sector de alta y media alta tecnología en este sector la economía española ha crecido ligeramente a nivel tecnológico de una forma constante y quizás esto es lo que explica que la economía española a pesar de todos sus problemas sigue manteniendo una cierta modernización gradual a pesar digamos de la caída que representa la fase final del boom bueno pues se ha mantenido y quizás no han sido las cosas tan malas como podrían haber sido ahora bien el peso de esta industria en la generación total del valor añadido es muy pequeño lo cual quiere decir que aunque esto sea positivo no influye o cambia realmente los datos sin embargo otro sector que sería más popular o que todo el mundo lo identificaría mucho con la tecnología muestra una caída clara a partir de los 80 más ni siquiera con boom estos son los servicios de alta tecnología alguien con qué podría identificarlo esto serían sistema bancario servicios de ingeniería universidades etcétera la importancia de este sector cada vez fue menor lo cual quiere decir que seguimos más o menos la evolución de la onda hubo un boom pero después fuimos incapaces de mantenernos y fuimos a trabajar otro aspecto de coincidencia entre la economía española y digamos la tendencia mundial de las ondas la evolución de la igualdad de la mayor o menor equidad en la distribución bueno las tablas impulsadas pues que estamos usando parten digamos el valor añadido en dos grandes valores uno que se asocia más con el capital y otro que se asocia con la renta del trabajo bueno el capital está en pensiones está en una serie de factores digamos el 70-30 hay que explicar en profundidad qué significa pero es coherente son datos usando ese mismo indicador a lo largo de todos los años lo que vemos es que en el 80 tenemos un reparto 70-30 pero en el 2012 tenemos un reparto 60-40 claramente la evolución ha sido a perder capacidad de renta por parte del trabajo lo cual quiere decir o adelanta que lo más probable es que haya habido una mayor un incremento de la desigualdad en la distribución de la renta y cogemos dos sectores que son muy característicos el de alta y hay medio alta tecnología que antes he comentado y el de la construcción vemos que esta evolución se confirma los sectores que coinciden al final en el 50% corresponde ese sector de alta y media alta tecnología inicialmente el reparto era 70-30 más o menos un poco más pero sin embargo al final está en un 50-50 la caída en contra de los salarios o del trabajo en la evolución en los sectores de alta y media tecnología ha sido muy fuerte y si cogemos una construcción que pensamos que es un sector que ha generado mucho trabajo pasa lo mismo al principio están incluso más con una situación mayor de 70-30 y al final acabamos con una situación 60-40 claramente también en la construcción se evolucionó de una forma negativa en contra de las rentas que nos confirmarían esto que hemos seguido un poco la misma onda que prácticamente todos los países desarrollan en el momento de la desigualdad un poco como denuncia Piketty aunque sus libros digamos no hacen muchas matemáticas la visión global que describen yo creo que es muy profundamente correcta resumiendo después de todas estas razones creo que la conjetura que yo he lanzado desde el principio desde 75 hasta el 2010 hubo una onda larga es una conjetura que se puede sostener primero porque hemos visto que hay un boom tecnológico segundo porque se producen unas ondas de Juglar dentro de esa onda que la definen y tercero porque tienen una unidad institucional y social muy clara y lo identifican como un elemento independiente la segunda conjetura sería como he adelantado en los comentarios anteriores no debemos de pensar que esto es una onda que no se va a repetir que nuestra economía puede crecer de una forma lineal lo normal es que esperemos en el futuro que la evolución también sea ondulatoria que también tenga periodos de prosperidad y de crisis que pueden ser incluso muy profundos y que en ese sentido deberíamos de intentar incluso cada vez más desde el punto de la academia conocer mejor cuáles son las dinámicas económicas para ser capaces de prever mejor su momento digamos de crisis y neutralizar hasta donde seamos capaces eso sí claramente la onda 75 de 2010 ha estado caracterizada como he señalado por un incremento de desigualdad por un incremento de liberalismo económico por una reducción del papel del estado por un consumo de masas que ha sido muy claro por ejemplo la difusión de los móviles por la importancia que tiene internet por el uso generalizado de plásticos por la relevancia de técnicas médicas muy concretas cirugía trasplantes y por la pérdida gradual del poder de negociaciones ¿qué deberíamos de aprender de esto de cada futuro? porque una cosa es que veamos lo mal que nos han ido las cosas o que intentemos entender dónde nos utilizamos y otra cosa es que debemos intentar pensar qué es lo que hay que hacer mejor en esto yo creo que visto que llevamos tres décadas cuatro de incremento de la desigualdad debería plantearse claramente en estos momentos políticas que tiendan a mejorar la distribución de la renta ¿por qué? porque en la medida en que aumente la desigualdad la sociedad se puede volver más explosiva y más compleja en ese sentido incluso un crecimiento más sostenible recomienda que haya mayores niveles de igualdad un poco sería el mismo efecto después de la experiencia de la segunda guerra mundial ¿qué se hizo? que intentó que los conflictos sociales fueran más suaves que se pudieran negociar que se pudieran salir de ellos de una forma en que todos estuvieran contentos un poco podríamos estar ante la misma situación no podemos incrementarla de ese momento quizás técnicas sean también para avanzar en ese sentido el reparto del trabajo pero esto son cuestiones políticas la segunda es si tenemos fenómenos de incertidumbre como he señalado muchas veces no sabemos muy bien qué nos va a venir yo creo que es fundamental la inversión en capital humano ni más pero no capital humano a corto plazo sino inversión de capital humano a medio y largo plazo quizás la COVID ha sido una advertencia fundamental la COVID se ha podido resolver se ha podido dar una respuesta porque teníamos la tecnología de la ARN sin esa tecnología que no se había aplicado algo muy significativo prácticamente en nada no podríamos haber respondido con tal rapidez a la creación de nuevas formas no solo necesitamos conocer tecnología para poder aplicar y obtener beneficios inmediatos necesitamos tecnología y conocimiento para poder responder a la incertidumbre eso significa que hay que probablemente volver algo más a la vista hacia la ciencia básica y hacia la ciencia intermedia no solo nos interesa la ciencia final hay que hacer y más de más y pero igual la última y tiene que ser más pequeña porque a veces creo que también visto como realmente fenómenos como el estado del bienestar las propias son las largas son fenómenos claramente co-evolutivos deberíamos de hacer economía y cada vez más volver la vista hacia los componentes sociales institucionales que no son solo acompañantes sino que en muchos momentos son determinantes por ejemplo en el periodo de transición en ese momento será más importante el cambio institucional y el cambio social que el propio cambio económico yo creo que mucha gente lo entendió así y afortunadamente se entendió así y por último yo creo que es muy importante y va a ser característico de la siguiente onda no hay que olvidar que los recursos son límites el cambio climático no es una broma el planeta tierra tiene los recursos limitados y tenemos que vivir todos en ellos y tenemos que hacer una economía sostenible la economía sostenible es muy importante y deberíamos de pensar que debe ser una de las vías con las cuales intentemos responder a la futura onda que nos está llegando en la cual ya estamos y a las futuras crisis que podamos hacer esto es todo muchas gracias por su atención espero que si alguien quiere contactar conmigo vea bueno me busque en internet busque mi correo electrónico y me mande cualquier gracias 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 Gracias.